Hola habitantes del Yermo espero que estén muy bien aquí el día de hoy hoy les traigo un nuevo vídeo en este caso es un vídeo sobre cómo jugar a la caravana o sea las reglas básicas de este juego que digamos que es un invento de Bethesda cuando introdujeron Fallout New Vegas que la caravana es un juego que puedes jugar con ciertos NPCs del Yermo del Mojave para pues ganar una cantidad de chapas no ya tu apuestas la cantidad y puedes ganar más chapas o menos chapas o perder o ganar y ya sabes no así que no les voy a explicar las reglas para qué sirve cada carta en este juego de la caravana y bueno así que sin más que decir comencemos espero que el vídeo les guste les sirva o lo que sea así que bueno vamos a ello no así que bueno para jugar a la caravana las reglas básicas de la caravana es que se tiene que crear tres filas con 26 puntos cada fila máximo si te pasas de un punto digamos que está mal ya no cuenta así que bueno cuando te pases de ese signo o sea cuando te pases de 26 puntos se te aparecerá el número rojo en vez de amarillo o azul o como lo tengas este tu Pip-Boy no como tengas los números de tu Pip-Boy y bueno cabe destacar que este juego lo podremos jugar contra otros NPCs o sea hay varios en algunos lugares o sea hay muchísimos si te das cuenta pero bueno cabe destacar que para jugar cada carta vale bueno cada tarjeta no cada tarjeta vale vale cierta cantidad no sea un 4 vale un 4 un 5 un 5 un 9 un 10 un 10 no pero las cartas o las tarjetas que valen diferente o que se manejan diferente son la J la carta la K la Q y el Joker o sea esas cartas son independientes son diferentes tienen otra modalidad no y bueno para crear las tres caravanas está un poco complicado debido a que he notado que entre más apuestas sube un poquito más la dificultad no mucho pero sube un poquito más la dificultad eso o ya he jugado tanto caravana que ya me volví un pro pero no estoy seguro así que lo dejo como que a lo mejor y bueno cabe destacar que no tendrás que dejar que el rival llegue a 26 puntos en sus tres filas o que te ganen puntos o perderás o sea tienes que mantenerlo a raya a base de las otras cartas que ahorita explicaré cómo afectan el juego cómo ayudan al juego no y bueno una vez tengas las tres filas o sea tendrás que irlas formando de cartas así de 9 luego 10 luego tal y tal y tal y bueno tu objetivo será que todas tengan 26 pero pues a veces esto no se puede no así que trata de que tengan la mayor cantidad posible pero que tampoco se pasen porque si te pasas de puntos ya no cuenta como que te tienes una caravana bien no así que bueno si el rival logra veintitantos puntos y tú llevas muy poquitos puntos y en ninguna fila llevas veintitantos puntos automáticamente pierdes pero pues esto es que también cuestión de jugar no le recomiendo que al inicio apuesten poquito y conforme vayan mejorando vayan apostando más y más y más y más y más y también les recomiendo que antes de jugar caravana guarden partida no por si pierden y no quieren perder chapas que apostaron pues cargan partida y no las pierden aunque pues después de la práctica ya no será necesario guardar simplemente juegas y ya así que bueno esta es digamos la regla básica de cómo se juega la caravana no pero ahora vamos a la función de las otras cartas de la caravana así que bueno las cartas valen ahí lo que dice o sea si hay por ejemplo en esta que es uno o sea marca que es uno pues vale uno no si dice nueve vale nueve y así no así que en estas cartas que son pequeñas que son cantidades pequeñas creo que no hay problema en identificar cuánto valen hoy o cómo se utiliza no es únicamente cuestión de agilidad y así al jugar caravana y bueno estas serán las cartas básicas que tendremos debido a que las que son más importantes son las otras o sea bueno nada importante las que son más complejas son las otras así que bueno una vez habiendo la funcionalidad de estas podremos saber la funcionalidad de las que siguen y bueno la primera carta que tenemos será la jota y bueno tal vez algunos me digan para qué sirve la jota y bueno la jota sirve para que cuando el contrincante o tú o sea si el contrincante pone un 10 y tú pones esta carta le quita el 10 como si ya no lo tuviera no pero también si tú en algún momento llegas a poner por accidente un 5 y te pasas de 26 la puedes poner y te quita la carta que tú quieras únicamente la pones en el lugar donde quieres que se quite la carta o también si tienes este yo que sé si ya te pasaste si el contrincante te pone una k que sirve para aumentar cantidad pones una jota y la quita así que bueno en cuestión de la de la jota sirve para quitar cartas que no quieras no y bueno otra carta que tenemos es la q y bueno la q sirve para cuando tú te llegas a equivocar y pones dos cartas del mismo tipo por ejemplo pones dos treballs o dos corazones o de las otras figuras que hay no si pones dos de esas mismas figuras ya no vas a poder ya no te el juego ya no te va a dejar poner otra carta que no sea de la misma figura por lo que vas a tener que poner la misma figura o puedes poner una q y pones otra carta con una figura diferente por lo que pues podrías poner de cualquier figura no porque hay veces en las que quieres poner un de este pones por ejemplo dos de la misma y quieres poner otra diferente porque es la que te va a ayudar a completar 26 o porque yo que sé por qué lo necesitas y no te deja porque ya pusiste dos del mismo tipo por lo que ya no te deja y la q sirve para esto para que puedes poner otra que sea diferente y bueno la penúltima carta que tenemos que es diferente es la k y bueno la acá lo que hace es que puedas aumentarle puntos por ejemplo si tu contrincante pone un 10 tú puedes poner esa carta y le contará como que tiene otros 10 o sea tendrá 20 puntos o sea donde el dependiendo el lugar donde la pongas aumentará o sea si tú tienes un 5 y un 9 y la pones en el lugar del 5 va a aumentar 5 o sea vas a aumentar la cantidad como si pusieras un 5 y esta carta es lo que hace puedes usarla a tu favor o en contra del enemigo para que no tenga los 26 puntos y bueno de todas las que yo creo que esta es una de las más útiles porque todas son útiles todas pero pues es un poco fundamental si no tienes de estas tal vez pierdas pero bueno eso es lo que hace únicamente agregar puntos pero depende donde la pongas y por último la última carta que tenemos es el joker y bueno el yo que es un poquito yo al inicio no sabía para que sí para que servía pero creo no estoy 100% seguro debido a que no todavía no estoy así al 100% de que para que sirve el joker pero creo que el joker sirve para cuando te ponen por ejemplo 3k porque llega a pasar que te ponen 3k y lo que hace este es quitar 1k o 3k no estoy seguro pero bueno eso es lo que hace o quitarte las 2k pero no estoy 100% seguro así que bueno si alguien sabe con exactitud para que sirve el joker porque debo admitir que yo no estoy 100% seguro para que sirve déjenlo en los comentarios así que bueno por si tienen dudas aquí les voy a dejar una partida que me eché con el buen charlatán y les iré comentando más o menos que onda no y bueno inicias la partida y aquí tendrás la opción de apostar en cada partida entre más apuestes más ganarás cabe destacar y bueno también creo que aumentará un poquito la dificultad pero no de eso no puedo corroborar porque no estoy seguro así que bueno apuesten lo que ustedes quieran y también como dato curioso olvidé mencionar que algunos personajes no te pagarán con chapas te pagarán con monedas de la legión o con billetes de la rnc pero eso es cuestión de suerte no así que bueno así que bueno una vez hayas iniciado la partida pues y hayas acomodado tus cartas pues iniciará la partida y bueno cabe destacar que al inicio de la partida podrás destacar cartas con algún botón dependiendo tu donde juegues si juegues en computadora en xbox o en play y pues podrás destacar las cartas que no quieras al inicio ya después cada que destaques te contará como un turno debido a que tendrás un turno tú un turno en contrincante un turno tú un turno en contrincante y bueno yo iniciaré poniendo por ejemplo aquí un 10 y bueno él pone cartas un poquito bajas yo le recomiendo que al inicio pongan cartas altas como 10 es 9 y 8 para que pues inicien rápido no pero como verán ahí él me puso una jota y me quito el 10 así que bueno me da ok me puso otra jota y me quitará el 10 normalmente las primeras cuatro veces te quitan una carta con la jota y ya después ya no te vuelven a quitar o te quitan muy de vez en cuando y bueno tú también les puedes quitar cartas con la jota pero yo recomiendo que las jotas las guarden por si llegan a pasarse del número que les pide de caravana o sea si se pasan un punto o 12 o sea si ven que el máximo es 26 y te pasas de 26 te recomiendo que mejor guardes esas cartas para que quites lo que no quieras en dado caso que te llegues a pasar y bueno como verán ahí le puse una acá y le aumentó digamos los puntos no que tenía por decirlo de alguna forma y bueno como verán ahí no me dejaba poner y puse una q y como verán aquí la q pues ésta hizo que podía poner ésta un 9 porque también olvidé mencionar que ésta que la q también te sirve por si llegas a poner un 9 un 10 y quieres poner un 10 otro 10 pues puedes poner una q y ya te deja poner otro 10 o si te pasa lo contrario pones un 9 un 10 y un 9 y tendrás que poner una q para que te deje lo mismo con los 8 y así y bueno como verán aquí estoy en la partida y bueno y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!